Quiero que abras tu Biblia en Mateo 7.7 al 11 Mira lo que la Biblia dice de la oración Pedir y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Tres cosas, la primera Pídete, dicen Si tú no pides, no vas a recibir Tú pides O te atrapa el problema Y te quedas ahí meditando y dices Sí, pero Ya, ya, ya le pedí al Señor Hace una semana, hace 10 días Pedir, tiempo presente Pedir Dos, buscada Esa es tu actitud debe ser correcta hacia Dios Debe ser una actitud determinada Y mira, llamada Persistencia, y eso es persistencia Llamar es cuando usted no se rinde Cuando usted es perseverante Por eso decía el Señor Jesús Orad sin cesar No dice orad parcialmente Orad cuando usted es en crisis Orad cuando yo te haya respondido No, orad todo el tiempo Necesitas mi socorro Mi dirección, mi guía Y si no lo haces Hay la tentación de que tu relación se debilite Y en el camino te pierdas Entonces está hablando el Señor De tres cosas Número uno Pedir Diga conmigo tiempo presente Es todos los días Dos Usted tiene que buscar Hágalo con una actitud correcta Y tres Tienen que llamar Y se llama hasta que la oración Sea respondida Eso te va a mantener dependiendo de Dios Pero te va a mantener con una actitud hacia Dios De desesperación Ahora Mira de interesante La forma de pedir también Conlleva Que tú Ores en el nombre de Jesús No puedes Pedir por pedir Mira lo que dice la palabra de Dios Juan 14 13 al 14 Lee conmigo Y todo lo que pidieres al Padre En mi nombre Jesús En el nombre de Jesús Lo haré Para que el Padre sea glorificado en el Hijo ¿Por qué lo va a hacer? Porque honra tu fe Y porque quiere que el Padre sea glorificado Y que tú sepas Que Jesús era el Hijo de Dios Que murió Resucitó Está a la diestra Del Padre Intercediendo por nosotros Y va a honrar Tu oración Si algo pidieres Otra vez En mi nombre Yo lo haré Entonces Lo primero que usted tiene que entender Es que todo lo que usted pida Debe pedirlo En el nombre De Jesús Efesios 2 18 La oración entonces Tiene tres componentes El primero Pedir Buscar Determinación Adictud Hasta que se cumpla Yo no voy a dejar de orar Y lo primero que debo entender Es que debo orar En el nombre de Jesús Porque por medio de ellos De los unos Y los otros hermanos Entrada por un Mismo espíritu Al Padre Así que Ya no sois extranjero Ni advenedizo Sino Conciudadanos De los santos Y miembros De la familia de Dios ¿Quién eres tú? ¿Un miembro? De la familia De Dios Eres conciudadano Cuando Dios te ve Y ve que tú has confesado a Jesús Y te ve en total dependencia Y usando el nombre Y usando el nombre De su hijo Amado ¿Sabes cómo se siente De Dios? Se siente bien Se siente gozoso Tú eres parte De la familia De Dios Dije Eres un hijo De la familia De Dios Por los méritos De Cristo En la cruz No es porque tú Te lo merezcas ¡Wow! ¡Qué poveroso! Dos Debo orar A partir de la obediencia Miren lo que dice la Biblia Primera de Juan 5, 14 al 15 Y esta es la confianza Que tenemos en Él Que si pedimos alguna cosa Conforme a su voluntad Él nos oye Quite de su corazón Él Es sentido del Señor No hay tal cosa Siempre Dios va a usar Su palabra Por eso usted cuando ore Tiene que orar En el nombre de Jesús Y con la Biblia abierta Y examinarse Y decir ¿Yo estoy siendo obediente? Si estoy en apuro Depresivo Con ansiedad En conflictos Si tengo Crisis familiar Bueno Si usted no es un leedor De la Biblia Por lo menos Entra a Google Y ponga Textos bíblicos Sobre crisis familiar Pon Enter Ya está Ya mucha doce hoy día ¿No? Mira lo que dice Y esta es la confianza Que tenemos en Él Que si pedimos alguna cosa Conforme a su voluntad Él nos oye Siga Y si sabemos Que Él nos oye En cualquier cosa Que pidamos Sabemos que tenemos Las peticiones Que le hayamos hecho ¿Me siguió hasta aquí? Entonces usted tiene que Orar conforme A la voluntad de Dios Pregunto ¿Cómo tú hayas orado En los templos de Saulo De Tarso El que después Se convirtió En el apóstol Pablo Asolaba a la iglesia Los sacaba De los pelos De la sinagoga A los cristianos De la casa Consentía En que mueran Era terrible Era un enemigo De la iglesia ¿Cómo usted Haga orado Por el apóstol Pablo En esos tiempos? Se hace sincero A ver Porque aquí estamos Estamos hablando Acerca de orar Conforme a la voluntad De Dios No a la tuya Tú como humano ¿Cómo hayas orado En ese tiempo? ¿Qué hayas Dicho en tu oración? ¿Cuánto hayan dicho Lo bendigo? Haga sacado A tus hijos De las clines La Biblia me dice Que bendiga Al que me maldice Que hable bien Para el que me persigue Te bendigo Pablito Sabe que yo A ninguno de ustedes Puedo imaginar Porque nuestra justicia Humana Yo también Haga orado así ¿Y qué hizo Dios? Lo convirtió Al enemigo Número uno En su discípulo Lo que te quiero decir Es que cuando ores Tienes que buscar La voluntad de Dios En tus oraciones Porque yo sé Que nuestra tendencia Es que Dios Calme la crisis Calme la tempestad Calme los problemas Y a veces son esos problemas Lo que está trayendo Al familiar Lo que está trayendo Al marido Lo que está trayendo Al vecino No sé Lo que está cambiando El corazón de la persona Tú tienes que orar Conforme a la voluntad De Dios Yo no sé Si me estoy haciendo entender A veces Dios Te hace esperar Un periodo de tiempo Está tratando contigo Ay hermano Yo no sé Si todos Me están entendiendo Yo he hecho oraciones En mi vida Que me hayan gustado Que Dios Me las responda así Y me haya librado De un tramo Del camino difícil Y después Lo he entendido Y digo Claro No es que no quería Responderme Es que Dios Estaba cumpliendo Propósitos A lo largo De todo este tiempo ¿Alguna vez Pensaste así? Que necesito Orar en el nombre De Jesús Que necesito Orar Desde la obediencia Y la voluntad De Dios Esto va a glorificar A Cristo Marta María Señor Si hagas estado aquí Mi hermano No haya muerto No te he dicho Que si creyeres Verás la gloria De Dios En otras palabras Marta María Yo me retrasé A propósito Porque quería Resucitar a Lázaro Porque quería Que el nombre De Dios Sea engrandecido Dios Nunca llega Tarde Dios Nunca llega Fuera de tiempo ¿Cómo tiene que ser Tu oración? Conforme a la voluntad De Dios En obediencia Y conforme A tu voluntad Señor Que salga Como tú quieres Este es mi deseo Señor Pero si esto Lo vas a usar Para bien Amén Bienvenido ¿No te ha pasado Que tus oraciones A veces Están fuera De contexto? Dios las escucha Y te dice Hijo Quisiera De un plumazo Solucionarte Los problemas Pero ¿Sabes qué? Voy a ir En esta dirección Y todo esto Va a ayudar A la larga Para bien Así que di Señor Aunque hay cosas Que no entiendo Aunque hay cosas Que quisieras Que cambien Inmediatamente Pero tu voluntad Sigue siendo buena Sigue siendo perfecta Y sigue siendo agradable Alguien tiene que Alabar al Señor Wow Eso tiene que llevarte A tiempo De intimidad Con Dios De hablar Con Él De preguntarle Señor ¿Qué es lo que tratas De hacer En este tiempo? ¿Qué es lo que quieres Hacer conmigo Mi familia? Hay cosas Que no las vamos A aprender Si no es que pasamos Por ciertas circunstancias No las vamos A aprender Yo sé que Sabes que Han habido momentos En mi vida En que No haya querido Pasar por tribulaciones Por pruebas Por momentos difíciles No haya querido Pero son lecciones Que yo tengo Que aprender Son lecciones Que tiene que aprender Mi familia Tú la tienes que aprender Todos las tenemos Que aprender Su oración Debe ser En obediencia Y su oración Debe glorificarlo A Dios Que sea como Él quiera Al final No como tú quieras Porque si no Te vas a enojar Si Dios no te responde Y como que te vas A desanimar Y perdiste la fe Y ya no quieres Orar Un retroceso Terrible No Esa es mi voluntad Si no lo tengo claro Pues Que salga tu voluntad Y si esto Me está ayudando Me va a ayudar En algo Pues Bienvenido Tercero Tiene que ser En el espíritu Judas 20 Pero vosotros Amados Lea Edificaos Sobre Vuestra Santísima Fe Orando Que es Orar En el espíritu Santo Comunicarse Con Dios A través Del don De Lengua Para eso Usted tiene que Estar lleno Del espíritu Porque Porque hay cosas Que solamente El espíritu Te puede ayudar A interceder Es más Dice la biblia Que hay cosas Que ni siquiera Sabemos Como orar Porque son Circunstancias Difíciles Pero el espíritu Intercede Por nosotros Cuando usted Ora En el espíritu Usted Ora en lengua Y pone el problema En su mente Y el espíritu Está intercediendo Por ti Por ti Por ti Dije Eso es Personalísimo El espíritu Te está Beneficiando A ti El espíritu Te está Frataleciendo Cuando oras En el nombre De Jesús Oras Con autoridad Cuando oras Desde una Posición De obediencia Tienes Legitimidad Tú no dudas Y dices Dios está Conmigo Cuando tú Dices Señor Acepto tu soberanía Se haga tu Voluntad Aunque yo Humanamente Quisiera Que Bolivia Sea Un país Sin crisis Sin problemas Sin ruina De gracia Pero Señor Tú te tienes Un remanente En esta ciudad En esta nación Tú siempre Tus ojos Los pondrás Sobre nosotros Esto a nosotros Nos va a mantener Despiertos Clamando Orando Intercediendo Viendo tu mano Poverosa Y al fin Y al cabo Tu palabra Dice Que todo nos tiene Que ayudar para bien Sobre eso camina No camines Sobre la queja Y donde está Dios Pero de algo Estoy seguro Si tú has estado Amando a Dios Orando Tocando Buscando En el nombre de Jesús Intercediendo Has estado en obediencia ¿Sabes qué dice la Biblia? Te dedico el Salmo 91 Léelo conmigo Léelo por favor Salmo 91 El que habita Intimidad Yo te guardaré Yo te cuidaré Tú eres parte de mí Yo soy parte de ti Tú eres mi familia Acabas de leerlo Si ustedes que son malos Saben hacer cosas buenas Por sus hijos Imagínate yo Dice Dios Versículo 2 2 3 En él confiaré En medio de la turbulencia De la crisis De la tribulación Yo estoy confiado Eso es poderoso Eso es poderoso Fíjate que es algo personal No es algo familiar Ni colectivo Es para el que lo busca Ah yo quisiera Que todos mis familiares Mis tías Todo mundo Se convierta Es para el que lo busca Señor Oro por mi abuelita Oro por esa tía Oro por Julano Oro por un merengano Ayúdalo Sánalo Ayúdalo Señor Ten misericordia ¿Y qué tal si Dios Está usando esa circunstancia Para tratar con su corazón Esto es para el que Está en obediencia Esto es para el que Lo ama Este es para el que Está aceptando su proceso Este es para el que Acepta su soberanía Este es para el que Está orando en el espíritu Dios te dice Mis ojos estarán Sobre ti siempre Aló Y en el peor De los casos Que no lo entiendas Yo Voy a hacer que todo Te ayude para bien Aunque no digas amén Oh poderoso Orar en el espíritu Cuando oro en el nombre De Jesús Oro Con legitimidad Porque estoy en obediencia Cuando oro en el espíritu Me rindo a la soberanía De Dios Como él quiera Y recibo de él Fortaleza Porque como hemos de orar No sabemos Pero él Intercede Y nos fortalece Y es por eso Que podemos seguir firme Practica el don de lengua Practica la oración En el espíritu Te vas a correr De cosas que no entiendes Que no sabes Cómo manicar Que no sabes Ni siquiera Cómo orar Y mira los beneficios Número uno Mi vida Mi casa Tendrá sabiduría Y buen juicio Para hacer lo correcto ¿Qué va a tener usted Como beneficio? Sabiduría Y buen juicio No se va a disparar No va a especular No va a dudar No va a alimentar Los miedos Proverbios 2.6 Al 8 Porque Jehová Da la sabiduría Y de su boca Viene el conocimiento Y la inteligencia Él provee De sana sabiduría A los rectos Es escudo A los que caminan Rectamente Es el que guarda Las veredas del juicio Y preserva El camino De sus santos Santos Rectos Son los que están Madurando Creciendo No los que son perfectos Los que están madurando Los que están creciendo Los que están buscándolo ¿Se acuerdan el domingo? Los que tienen Hambre y sed de justicia Tengo hambre de ti Tengo hambre De que sigas procesándome Tengo hambre De que sigas cambiándome Tengo hambre de ti Dios les llama Rectos a esos Les llama Santos Cristo nos limpió Nos purificó Por eso dice Preservará el camino De sus Santos ¿Cuáles santos creen? Nosotros Pero santos En el sentido que La sangre te limpió Te purificó Estás libre de pecado De culpa Hoy fallaste Viniste aquí Te arrepentiste Y sigues avanzando Y Dios te dice Mientras reconozcas El sacrificio De mi hijo Tú sigues siendo Para mí Recto Y santo Wow Increíble Poveroso Beneficio Cada parte de tu corazón Vivirá Bajo su protección Por eso Mientras más le rindes A Dios Cada área de tu corazón Él va tomando Esas áreas Y tú vas floreciendo Y te llena de paz Y te llena de gozo Porque estás Siendo sincero Con Él Amén No hay nadie En esta tierra Que no necesite Rendirse Y decirle Sabes que Señor Hay cosas en mí Que no están bien Te las entrego Señor Hay cosas que no puedo cambiar Hay debilidades Hay aspectos de carácter Señor Aquí estoy Te lo rindo Ahí va el Señor Y se enseñorea Y empieza a hacer cambios Tres Vamos a vivir sin miedo Aún Las noticias Nos invadan Con toda clase De problemas Salmos 91 7 Lea conmigo Porque usted Está pidiendo Usted está tocando Usted está con una actitud De perseverancia Porque usted está orando En el nombre de Jesús Porque usted está orando Con legitimidad Desde una posición De obediencia Porque usted ora En el Espíritu Porque usted acepta Por último La soberanía De Dios Tiene sabiduría Tiene buen juicio Vive sin temor Agárrate de la silla Porque no sé Si la vas a aguantar Esta Sabiduría Para reconocer Que detrás De cada decisión Hay una consecuencia Hay una consecuencia Yo quisiera que mi vida Sea libre De las consecuencias Mis hijos Tu vida Tu matrimonio No se puede No se puede Las consecuencias Vienen de acuerdo A las decisiones Que tomas Nadie se puede Librar De las consecuencias Quisiéramos Eso yo comparto Con mi familia Y lo comparto También con ustedes Los líderes Quisiéramos Evitar las consecuencias No se puede Muchas cosas Que vivimos Son fruto De las consecuencias De nuestras malas Decisiones Y la tenemos Que asumir Y vivir Y procesarlas Y sabes que Enfócate No tanto En lo que te está pasando Fruto de tus malas decisiones Enfócate En que hay un Dios Que te ofrece Perdón Y restauración Porque si hay un Dios Que te ofrece Restauración Perdón Nuevos comienzos Eso es Tú sufres Las consecuencias Pero también Al mismo tiempo Estás con esperanza Estás con fe Estás gozoso Estás diciendo Voy a aprender la lección Señor Levántame Dios Ayúdame Dios Dame fuerza Que terrible sería Que te vengan Las consecuencias Y te quedes ahí Condenada Condenado Sin oportunidades Pero Dios te dice Hijo Sabes que No te puedo librar De las consecuencias Pero voy a estar contigo Lo vas a superar Va a ser un proceso doloroso Si No te va a faltar Mi gracia No te va a faltar Mi amor Vas a poder estar Sin condenación Lo vas a sufrir En carne propia Sí Pero yo estaré contigo Habrá alguien aquí Que está recibiendo eso Wow Pregunto Eres de aquellas personas Que cuando ora Ora hasta que La oración Es respondida O eres de las personas Que deshonra a Dios Porque esto deshonra a Dios Oh Dios Te pido Ten misericordia de mí Ayúdame Ábreme esa puerta Y a los tres días Cuatro días Te olvidas O pides Buscas Tocas Persistes Y dices No voy a dejar De buscar a Dios Hasta que esa puerta Se abra Si la Biblia Si la Biblia Pone de ejemplo A un juez injusto Que no temía a Dios Ni a hombre Pero hubo una mujer Que le decías Me justicia Y el hombre dijo Aunque no temo a Dios Ni a hombre Me voy a levantar Y le voy a hacer justicia A esta mujer Porque me está colmando La paciencia ¿Sabes quién estaba hablando ahí? El Señor Jesús Estaba dando un ejemplo Una metáfora Así tenemos que ser Tú tienes que ser Un hombre de oración Una mujer de oración Hay cosas Que no las vas a cambiar Humanamente Y tienes que aprender A orar ¿Cómo? En el nombre De Jesús Él se ganó ese derecho Todo lo que pidan En mi nombre Lo recibirán Pero tienen que pedir Desde una posición De obediencia En lo que dependa de ti De tu capacidad De discernir De tu sinceridad Ora desde una posición De obediencia De tu capacidad Gracias.